hola mis pandas hoy les vengo a contar una misteria que me ocurrió hace como seis o siete meses bueno a contar resulta que estábamos de paseo familiar entonces en eso miramos por la ventana y veamos cosas interesantes por cierto entonces en eso cuando íbamos cruzando por ahí vimos una tienda bueno yo lo noté primero una tienda que era como algo sobre que venden comida marina verdad comida marina pero lo impactante es que en la tienda apareció una imagen de un calamar de splatoon y no en serio yo revisé y no te dije es un calamar de splatoon no en serio la cosa que no puede tomar foto porque eso fue ya hace varios meses me pareció increíble e impactante porque uno cree que somos los únicos que conocemos el juego quizás nada más estaban buscando calamares encontraron el de splatoon decidieron ponerlo ahí pegado en la entrada del local entonces es lo que quería contarles algo impactante pues me sorprendió mucho por cierto bueno gracias por ver el vídeo un saludo